El ecoparque Ciénaga Mayorquín, que cuenta con cuatro tipos de manglares a lo largo y ancho de su recorrido, es una inversión de 121.409 millones de pesos que se desarrollaron con diferentes estrategias y aportes, de los cuales 16.409 millones fueron recursos propios del Distrito de Barranquilla. Un proyecto que tendrá un gran impacto ambiental, pues son más de 2.000 hectáreas que son preparadas para el mejoramiento del medio ambiente, de conservación, además de estas actividades pesqueras y sobre todo del amplio turismo, donde se vean espacios para que propios y visitantes soliciten y además reactiven la economía de esta zona de la ciudad de Barranquilla. Por su parte, Jesús León Insignares, quien es el director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, hizo entrega de un certificado por la dedicación paisajística con la que se pretende preservar el ecosistema. En un proyecto sin referentes, un proyecto que confirma por qué Barranquilla es una biodiversidad, pero además un proyecto que ha sido una alianza estratégica entre la academia, el gobierno, la sociedad, la comunidad y cada uno de los miembros que han hecho parte y que decidieron unir manos, alcaldes, con usted, pero no solamente manos, sino también corazones, para poder materializar un proyecto en el cual revive Mayorkín, en el cual los barranquilleros hoy colocamos nuestros ojos y nuestros corazones a esta ciénaga tan importante que representa para los atlanticenses, para los barranquilleros, valores ecosistémicos incalculables. El alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ratificó el compromiso por los avances que beneficiará a la población. Indignas para las personas que viven ahí, porque los estábamos exponiendo a enfermedades y obviamente a olores fétidos y, bueno, una condición humana que nadie debería vivir. Después de soñar y en campaña decirle a diversas personas que se atrevieran a soñar con nosotros, vimos cómo el equipo empezó a esbozar lo que sería este sueño. Ese es un espacio donde se podrá disfrutar de tiendas, locales de comidas, terrazas y una plaza de graderías y además de esto ciclorruta para hacer unos escenarios de presentación y conciertos nuevos aquí en la ciudad de Barranquilla. Informó Vanessa Miranda para CTI Barranquilla en todas partes.